El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo, un signo de unidad. Él está en medio de vosotros, sirve a la mesa, profe Padre y Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Los hermanos, para participar dignamente en la celebración de la Eucaristía, comencemos poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo con humildad ante Él nuestros pecados. ¿Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos? Kirie Eleison. ¿Tú que has venido a llamar a los pecadores? Kriste Eleison. ¿Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros? Kirie Eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones. Guarda la obra de tu misericordia, para que la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe firme en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro, del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, brotó un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era Seleucida. Por entonces, surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas, nos han venido muchas desgracias. Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la Alianza Santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casleu, del año 145, el rey antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la Alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la Alianza Santa. Y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. ¡Ya vamos! Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Sentí la indignación ante los malvados que abandonaban tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Ya se acercan mis inícuos perseguidores. Están lejos de tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados que no buscan tus decretos. Dame vida, Señor, para que os vente sufrir esto. Viendo a los renegados, sentía asco porque no guardaban tus palabras. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. No es fácil, si hemos escuchado bien la primera lectura del libro de los Macabeos, no es fácil evitar las comparaciones entre la situación que presentaba aquel pueblo judío del siglo II a.C. Ante la situación política de las autoridades griegas que habían asumido el poder con la que los cristianos están llamados a dar en medio del mundo, hoy y siempre. Ante las apreturas del mundo, siempre presentadas como templanza, como mesura, como consenso, como un avance social en definitiva, el cristiano mira siempre en primer lugar a la ley de Dios para ver qué decidir, sabiendo que después, detrás de todas esas palabras, y lo hemos encontrado también en la primera lectura, aparecen la ofensa, la violencia, la injusticia y el abuso. El cristiano no está en el mundo para pactar con el mundo, sino para salvarlo. Porque esa es la voluntad del Padre, que todos los hombres se salven. Y para eso ha llamado a algunos y les ha dado el don de la fe. Por eso, en definitiva, y en el Evangelio que acabamos de escuchar, lo hemos encontrado también de una forma preciosa, es por lo que se hace tan importante no perder lo central del mensaje cristiano, que Cristo es el que viene a salvar. Lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, lo vamos a escuchar en el Evangelio en estos próximos días, y sobre todo lo escucharemos el próximo domingo, en la gran solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Cristo es el único Salvador de los hombres. Y por eso, Cristo salva no pactando, sino bajando en obediencia a la voluntad del Padre. Que Cristo se haga presente, como en el Evangelio de hoy en Jericó, la población más baja de la tierra, manifiesta esto. Que Cristo baja para salvar, que Cristo baja para iluminar, que viene para ofrecer la salvación de Dios. Y Cristo no salva pactando, sino haciendo una alianza con Dios y con los hombres. ¿Dónde hace Cristo esa alianza? La hace en la cruz. Esa alianza la hace Cristo bajando, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, a veces, nos encontramos con la tentación de evitar dificultades de fe. De evitar persecuciones, a pesar de que el Evangelio de ayer domingo nos advertía claramente de que el que cree en Cristo tiene que pasar por persecuciones. A veces, tenemos la tentación de evitarnos tensiones con gente que es buena o con gente a la que queremos. Pero Cristo ilumina al ciego y nosotros somos iluminados por Cristo porque Él baja a nosotros en obediencia a la palabra del Padre. Cuando le vemos bajar es porque quiere traer salvación. Y así aprendemos también cuál ha de ser nuestra actitud en la vida. Cuando nosotros queramos ofrecer salvación, bajaremos. Cuando nosotros queramos ofrecer cualquier otra cosa, buscaremos la manera de pactar o de imponernos. El Señor nos ha dejado el camino del misterio pascual como modelo excelso de actitud ante la vida, ante el mundo, ante la muerte y ante la salvación. Por lo tanto, fijémonos en este modelo, fijémonos en este camino de salvación. ¿Cuál es el camino que yo sigo en mi comportamiento con los demás? ¿Cuál es la actitud que yo busco cada día? Pidamos al Señor que en este día nos ayude también a esto, que nos ayude a no pactar en este día con el mundo, sino con la voluntad de Dios que nos ayude en este día a poner la voluntad de Dios sobre todo lo demás para que descubramos lo que en esencia es lo definitivo, que solamente el Señor Jesús es el que salva. ¡Gracias! 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 Presentemos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Para que la Iglesia sea siempre más comunidad de fe, de oración y de caridad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que no falten nunca hombres y mujeres disponibles para acoger la llamada de Dios y ponerse al servicio de sus hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los violentos dejen caer las armas y todas las naciones de la tierra sean lugares de convivencia pacífica y cordial, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu del Señor conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, esperanza y paz a todo el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, la oración que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabra, la oración que te presentamos. Amén. 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 Aclamemos el misterio de la fe cada vez. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cálice bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de Elías, Estefanía, Nicanor y Francisco y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Nosierimos! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Nosierimos! Música Para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Música Es bueno dar gracias al Señor y también para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Música Oremos. Señor, gobierna con bondad a tu Iglesia, alimentada en esta Mesa Santa, para que dirigida por tu mano poderosa, tenga cada vez mayor libertad y persevere en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Música 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 Música